Un innovador proyecto que busca terminar con la deserción escolar y dotar de capacidades laborales a los jóvenes puso en marcha el Hogar de Cristo en alianza con la SOFOFA. Conocimos los testimonios de quienes ingresaron al programa y hoy aprenden un oficio que les permite mirar el futuro con mayor optimismo. Rodrigo Hogarte nos cuenta esta historia. En medio de un país que crece y que señala estar a las puertas del desarrollo existen cifras que aún impactan, de las cuales no se habla mucho. En Chile hay poco más de 77.000 niños y jóvenes que abandonan el sistema escolar. Por ende, no tendrán educación y muy difícilmente podrán optar a un trabajo. De hecho, más de medio millón de jóvenes en el país no estudian ni trabajan. Una alianza público-privada entre la SOFOFA, las fundaciones Súmate y Emplea del Hogar de Cristo y Actitud Lab buscan reingresar al sistema escolar a quienes por diversas razones desertaron de él y dotarlos de competencias y habilidades laborales que les permitan mejorar sus posibilidades de empleabilidad. Hacer el tresado con dos. El programa protagonista se puso en marcha hace algunos meses en la comuna de La Granja, en la escuela de reingreso Betania del Hogar de Cristo. Un grupo de jóvenes, además de recibir su educación formal, participan talleres en los liceos industriales de SOFOFA, donde se les enseña oficios como loquística en bodega, gastronomía, peluquería e instalaciones eléctricas domiciliarias. Axel y Marcos son dos pioneros en este programa. Ambos abandonaron el colegio, uno por razones sociales, el otro por problemas disciplinarios. Y después dejé de estudiar y empecé a dar examen libre, los cuales me fallé, pero después conocí el colegio Betania y ahí me adapté de supervivencia, no me costó nada. Fue una semana de adaptación y como que ya me sentía cómodo ya. ¿Y por qué? ¿Qué hizo la diferencia? Que había más personas como yo. Para mí es como un loro muy bonito, me gusta. Si yo quiero hacer gastronomía, puedo hacer gastronomía. Y no, ahora estoy en posición de bodega, pero me gusta. Y ojalá que siga así y que un día mañana se me empuje, no más. Axel quiere especializarse en logística en bodegas y Marcos en instalaciones eléctricas y quizás después seguir estudiando, que es precisamente lo que se busca. Empiezan a ver que se puede estudiar, que pueden tener un oficio para poder después trabajar y desarrollarse. Eso ya es algo muy importante para nosotros como fundación, porque empezamos a despertar en ellos el bichito y el deseo de seguir estudiando. María José fue madre a los 15 años y hoy no cuenta con apoyo familiar. No pudo seguir estudiando, pero ahora que está de vuelta en una sala de clases y en los talleres de gastronomía, siente que por primera vez tiene una oportunidad real en la vida. Quiero terminar mi estudio y ser alguien para mi hija. Una gran oportunidad me dieron en el Betania, porque voy a salir con un oficio, voy a salir del cuarto medio, porque yo quiero salir del cuarto medio. Su FOFA además permitirá que estos jóvenes hagan prácticas en las empresas ligadas al rubro en que se especialicen. La primera evaluación de este innovador proyecto no puede ser más auspiciosa. Buscarán replicarlo en todas las escuelas Betania. Y son desafíos sociales que quizás corresponde enfrentarlos por un deber ético, por una responsabilidad moral, pero también son desafíos que son relevantes para la empresa, porque para la empresa qué mejor, digamos, que estos jóvenes se integren al mundo de la educación técnica y luego al mundo del trabajo. Nos gustaría, sin embargo, que sí el Estado tomara este proyecto como una experiencia piloto que fuera escalable y se transformara en política pública nacional. Que sea política pública para acabar con la cifra negra de deserción escolar, y ojalá ser que estas sonrisas de optimismo ante el futuro se multipliquen. ¡Gracias!